Últimas horas del día de la San Silvestre y del año 2020, que acaba como empezó, con nuestro barrio peleando por salir adelante. Por el camino hemos enfrentado lo que nadie se esperaba. Y una vez más, Vallecas ha demostrado que no deja nadie atrás y que no habrá quien la done. Nuestro grupo y nuestra afición han peleado por defender a nuestro barrio y lo hemos hecho de la única forma que sabemos, juntos, todos a una, por la más honesta solidaridad. Hemos peleado por aquellos que nos han salvado la vida y contra aquellos que han pretendido despreciarla. Hemos defendido a nuestro club y su historia frente a cualquiera que ha querido insultarla, ya sea fuera de Vallecas o desde el palco de Alorroyo del Olivar. Un barrio al que nunca le faltan los problemas ni los enemigos. Un grupo al que le sobran los problemas y los enemigos. Un año oscuro, frío y duro, en el que hemos apretado los dientes y nos hemos levantado. Porque no sabemos hacer otra cosa, porque nada ha acabado y nada ha cambiado. Porque la pelea de este barrio continúa, la lucha de este grupo continúa. Porque vamos a seguir, siempre, hasta la victoria. Porque no conocemos otra manera, porque no cumplimos años, solo temporadas. Porque en este año que empieza vamos a seguir plantando batalla por el rayo de los vallecanos, por el rayo de Vallecas. Por Vulcaneros, por el rayo vallecano, por Vallecas. Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk